Piovi en 11 minutos, 0 a 0 Colony Racing. Quiroso acompañado por Gómez, el cambio de frente es bueno para Nardoni, va Nardoni, 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 el centro, Romero. Nardoni rompe por un lugar donde Colón no lo tenía preestablecido y Romero llega con todo el panorama de frente para jugar de primera y darle un pase a la red, es un golazo en el anticipo, Racing había manejado. Se mueve a estrenar Nardoni, levanta Piyud, Romero, gol. Centro de Piyud, el anticipo de Romero, que mal que sale Marchori, termina golpeándolo al delantero de la academia. Viene sacudir Piovi, abre para Rojas, viene por el primer Racing, levanta Rojas, buena, 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 gol. ¡Gol! Con el partido aún ganándole no podía, no pudo concretar. Aquí la pelota, otra vez para Auche. Se viene, Auche, lindo centro, está Romero. ¡Gol! Cuota altísima del grito a Auche. Auche hace equilibrio en la raya de fondo, vean el centro. Y Romero por el segundo palo, Rojas, Auche para Maxi. ¡Gol! ¡Rassen! ¡Gol! Y haya comodidad en Auche para tirar el centro. Y el centro es muy preciso, eh. Justo entre los dos jugadores de Tigre, ahí se fue posicionando Romero. Eso es oficio de nueve, tratar de detectar el espacio vacío y después aspirar. Sigue Jonathan Gómez, encaró, pasó Romero. ¡Gol! ¡Gol! Gran definición de Romero, señores, dos a uno. Tigre con diez, Racing con once. El partido está abierto aquí en el Dupont. Notable todo. Primero la detrás. Mantino que sale a tomar, Robeckio que ya colocó el centro, levantó bien para Romero. ¡Gol! Platense, el partido cero a cero, Moreno. Va Maxi, ahora Romero, Vecchio. No pudo, está borda, va Vecchio. Desvío, desvío, intenta Romero, la pinchó, está. ¡Gol! 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 Racing Maxi Romero, la pinchó, definió Bárbaro. Ante la salida de Marcos Ledema, gana la academia en Vicente López. Catorce minutos del segundo tiempo, lo hizo Maxi Romero. Racing uno, la ten cero. Todo legal, ¿eh? Todo habilitado. Todavía tiene para cinco meses. Y acá se viene Auche, soltaba primero Gómez, el centro para Romero. ¡Oh, de Vecchio! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! El Vecchio momento de Racing en el partido, empata 3 a 3 y va por más. Tiene una noche sensacional. El centro de Roja, lindo centro para Roger. De cabeza, Romero. ¡Gol! 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 De Racing Romero. ¡Gol! ¡Gol! De la academia, descuenta Maxi Romero. Falló en esta Chávez. Saltó Romero, le ganó a todos. Pisando los ocho del segundo tiempo. Se deja el centro de Auche arriba para Roger. Le queda rebota y está el descuento. ¡Gol! 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 De la academia, Maxi Romero. Otra vez, partido de loco. No te muevas. Quedate en Tayser, por eso un partidazo. Ahora Huracán. ...beteó bien Gómez, ¿eh? A Gómez, se enganchó el ex central. Dejó para Romero, linda pared. Golazo, golazo. De final, Loba Gómez. Golazo, golazo, golazo. Golazo para Romero, señores, va Romero. Romero trasero con el hombro. Está el arquero Romero, Romero, el arquero. Gol, golazo. Por el equipo, otra vez, el Perón es bueno, bueno, bueno. Para el segundo, ahí está. El arquero es bueno, bueno, bueno. ¡Gol! ¡Gol! Likely resigned to a third place finish in the group. But racing squarely with their sights set on first place. And now they have a 2-0 lead. Barrios tiene 10 goles en San Lorenzo. El último fue con Medina. Va tomando la pelota Gómez, atención, quiere escapar. Sigue Gómez, encortada, y le queda Auche. Ahí tuvo que volver. Este Rojas mete el centro. Roja, Romero. Chila Gómez, rebote. La dejó viva. El rebote. 5-11 viene del centro. La Rojas arriba. Cabezazo de Romero. ¡Oh, la arquera! Otra vez Marinelli. Entregando para Miranda. Atención, vino el centro para Romero. ¡Oh, Mele! Impresionante. Mura la terminó finalmente. 46 y medio. Metro del centro. Espera Romero. Armani, 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 Armani. Ahora córner. El centro, y está Romero Gómez. Vino del centro. Romero arriba. Pasó la pelota. Tiene el disparo. ¡Oh, Rey! ¡Rey, señores! Con el ingreso de Guanini, pero va la academia. El pelotazo pasado, Copetti quiso. Le queda el balón y el remate. Para que Mesa tape abajo y la manda al córner. Gran reacción de Mesa. Se viene Auche, pica Copetti. Va la pelota al área. Está de cabeza. Punta. Opasso. Pasando al ataque al centro. El golpe de cabeza ahora Romero. Va Rojas, vino del centro. Al canal libre. La bajó Romero. ¡Oh, señores! La pelota no entró. 20-21 ante Platense con 34. Toca Carbonero. Va para Romero. Le pega el arco. ¡Medina! ¡Medina! Sí. Es allí, in situ. Se viene buscando a toda presidia. Romero metió. Romero tiró a Aguilardo. Por derecha. Se viene Vecchio de zurda. Y Romero, ¿eh? ¡Romero! ¡Gol! ¡No! ¡No, no, 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 no! De Quiroz viene encima y ahora va la pelota para Romero. ¡Veo, veo! ¡Oresorla! ¡Salvo al arquero! Ese viene Racing. Va Gabriel. Auche. Espera Morales. Vino al centro. Va pasado Romero. ¡Oh! ¡Marinelli! Ahora que se venga Iván Pichu con el centro. La pelota pasada. ¡Romero! ¡El tigre! Y de cabeza la... Miranda aparece Mura. Mura. Centro de Mura. Romero. Romero. Pase hacia atrás. Se remate. ¡Pegó el palo! ¡Pegó el palo! Lo tuvo al canal. Se abre por la derecha Mura. La tira larga para Romero. Amago de Romero la pisó al arco. Afuera el remate desviado de Gómez. Romero y pica Romero. Va para Romero. Este es Maxi. Este es Maxi. Se perfila. Llega Becchio. ¡Tiro! ¡Alta Virano! Academia querida. Guisermo Franchela. Y a prenderse. Del otro lado va Maxi Romero. Le queda Reniero. Amaco viene el cuerpo. ¡Disparo al arco! Carbonero. La protege muy bien. Brian Aguirre. Y aquí Aguilar. Quedó corto. Se viene Maxi. Va Romero. Rojas. Afuera. Lo tuvo la Academia. Y va para Matías. Se viene Rojas. Quiere el cuarto de la Academia. Atención. Este es Romero. Este es Maxi. ¡Eh! Llegar al gol. Y porque Patronato es un muy buen rival. Este es Maxi Romero. Maxi Romero de sur. ¡A competir! Aquí Jonathan Gómez. Romero. Jonathan Gómez. Busca Racing en el segundo. ¡Va Gómez! Zahuey ganas al medio. La bajaba Sigali. Va Romero. Va Maxi Romero. ¡Buena acción! ¡Romero! Notable cruce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!